Que lo que es una derrota siempre nos deja tristes, no estamos nada contentos. Creo que hemos jugado, un poco el resumen del partido yo lo haría, en que hemos jugado 35 minutos a muy buen nivel, donde antes del gol estábamos jugando a un buen nivel, hemos marcado, nos ha empatado rápido y nos ha costado acabar esa primera parte. Y la segunda parte, bueno, no hemos tenido demasiado control del juego, pero como bien dices, hemos llegado a esos últimos minutos y tenemos la sensación de que podíamos hacer algún gol, porque estábamos llegando, a pesar de que ellos están jugando más en nuestro campo, pero estábamos contraatacando bien, creando peligro, la situación del larguero. Bueno, creíamos que podíamos llevarnos el partido en ese momento y al final una jugada de balón parado ha sido definitiva. Por aquí, Míster. Por aquí. Antonio Ponce para la Secha. Me gustaría que hiciera una valoración de este final de partido un poco loco y sobre todo también del último gol, que ha sido un auténtico golazo. Bueno, la valoración del último gol no la he podido ver, lo he visto en el campo y no sé exactamente qué ha pasado. Y la valoración del partido, pues bueno, la que he hecho. Creo que hemos jugado unos buenos 35 minutos y a partir de ahí, bueno, pues nos ha costado controlar el partido y bueno, y ese final que pensamos que podíamos llevarnos el partido en esos últimos minutos, al final, pues bueno, esa jugada de balón parado ha sido definitiva. Siguiente pregunta, por favor. Hola, Albert. José Luis Sánchez, Zapud Media. ¿Quería faltar tal equipo para poder tancar esa banda izquierda ofensiva del Betis? Porque desde el primer momento sabéis que Álex Moreno estaba haciendo muy mal. Semblaba que en el descanso se podía ajustar, pero no hay alguna manera de ajustar esa sangría ofensiva para esa banda del Betis. Sí, bueno, sabemos del potencial ofensivo de esa banda, ya lo sabíamos, del Betis, especialmente con Álex Moreno. Hemos intentado ajustarlo, pero bueno, también sabíamos que le podíamos hacer daño ofensivamente y esa era nuestra idea también. Como ha sido el primer gol, por ejemplo, en situaciones de Ferran, que le podía hacer daño a Álex Moreno. Bueno, y entonces, al final tienes que elegir o para adelante o para atrás. Y bueno, hemos elegido la otra opción y hemos intentado minimizar las situaciones defensivas que pudiésemos tener. Pero sí que es cierto que, bueno, al final el Betis tiene jugadores de muchísimo talento, de muchísima calidad y así ha sido. Sí, míster, así, Manuel Montoya, CB Radio en Directe. Le pregunto, Pablo Castellano, a los compañeros de Sevilla, le pregunto, ¿cómo valora la actuación de Mangalá después de tanto tiempo en activo el futbolista francés? Y también, si no ha faltado un poquito más de intensidad en ese momento final para defender la última jugada que ha dado paso precisamente a la falta que ha transformado Canales. Gracias. Bueno, la actuación de Mangalá la abordamos muy bien. Creo que después de tanto tiempo sin jugar hemos estado a un gran nivel. Y en cuanto a la falta, o la situación anterior a la falta, ¿me comentas? Bueno, esos últimos minutos del partido se habían convertido un poco, un partido muy abierto. Ellos llegando, bueno, llegando cerca de nuestra área, situaciones de área, y nosotros contraatacando con peligro también. Y bueno, yo creo que ahí, bueno, los dos equipos hemos llegado justos al final, porque, bueno, ha habido que correr mucho por esas situaciones que se han dado de contraataques. Bueno, no sé exactamente si, no creo que haya sido una falta de intensidad, pero vamos, tampoco puedo contestarte rotundamente. ¿Tiene más preguntas? La última aquí. ¿Cómo está Ezequiel Garay, que finalmente se ha caído de la convocatoria, puede llegar para el partido contra el Chelsea? ¿Y cómo influye esta derrota de hoy de cara a la final, casi del miércoles, contra el equipo inglés en Champions? Bueno, influye negativamente, claro que sí. Nosotros hoy pensábamos solamente en este partido, no en nada más. Y la mejor manera de llegar a un partido es habiendo ganado el partido anterior, es la mejor dinámica. Pero bueno, no ha podido ser, ahora vamos a prepararnos lo mejor posible para el partido tan importante, como bien dices, que tenemos el miércoles. Y en cuanto a Ezequiel, pues tenía unas molestias y, bueno, hemos creído conveniente que no te hace la convocatoria y que juegase otro. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Gracias.